El hombre más insistente y que más jode es el hombre que tiene el huevo mongo y quiere que se lo paren obligado. Él sabe que su huevo está mongo. Mongo, por la edad principalmente, es un viejo y quiere que el huevo se le pare duro. Y quiere que si está saliendo con una chamaca de ya de 30 años, que puede ser su nieta también. Quiere que ese huevo se le pare, pero ven acá. Y tomó viagra, ni así, el huevo se le puso duro. Y ese hombre insiste en que esa mujer le pare ese huevo porque quiere su huevo duro. Hombres jóvenes, jóvenes también, de 40 años y vaina, que su huevo está mongo. Quiere que la mujer le pare, su mujer o la novia, que le pare ese huevo remándoselo o pajeándolo. Ese hombre quiere ver ese huevo duro. Hermano, usted tiene problemas. Tiene problemas con su huevo, vaya a ser médico. Su mujer no es médico. Coño.